¿Qué es el sentido de la música? Orfeo el hombre más desgraciado del mundo es el héroe de la fiesta. De sus gritos de dolor y sus lágrimas, una muchedumbre seducida saca su propio provecho y su placer. Respetado por las propias fieras, no lo será por los aficionados. ¿Acaso no les observa con ojos empañados e hipócritas? ¿Se acomoda un dolor verdadero con estos artificios? ¿Se puede llorar a Euridice y, por otra parte, estar tocando el laud? No podemos creer que el recuerdo de Orfeo se pueda borrar tan fácilmente y que no quede alguna ceremonia latente en nuestros más descarnados conciertos. A medida que nuestra fuente de creencias confesadas retrocede, a medida que se desacraliza lo sagrado y se desmitifican los mitos, otros magos se ponen en su lugar, solapados y bien educados, con aires de colegas distinguidos o de altos funcionarios. Sin embargo, nos habíamos acostumbrado al fresco, ahora ya menos fresco, de ese falso Cristo sin barba, al menos más decente, y que nos pedía menos. El hombre del arte, menos fanático y mejor educado, se inspiraba aún vagamente en el folclore. Bajando a los infiernos de lo incognoscible, en lugar de los terrores arcaicos y el fuego telúrico, a falta de una compañera, traía una dolorosa inspiración. Lo que ya no podía ser relatado como increíble, ni proponerse como imposible de hacer, podía ser confiado a esta alcahueta, a esa hija del hombre, hora divina mediadora, hora cortesana. Consagrada a esos dos usos, no se puede decir que la música no los haya cumplido. De lo sagrado a lo profano, de la cantata a la canción, de la liturgia al cafetín, ha desgastado las manos rezando, los labios besando y sus ojos en lágrimas. ¿Nos repugnará ya, vieja y fea, entregada a mercaderes y doctores? 318 Pierre Schaeffer Tratado de los objetos musicales 319. XX2. El consumo musical transformar este semidios en mercadeo de música es al menos algo rígido. Pero sin duda es lo que deberíamos hacer si, cediendo a nuestra tendencia, nos propusiéramos seriamente examinar la música en su determinismo histórico, condicionado como es debido por el aspecto socioeconómico. A menos que sea lo sociocultural lo que nos interese. Pero dejemos esta investigación para los seminarios competentes, porque tenemos un atajo que proponer. En música todo ocurre como si la masa de consumidores actuales no tuviera importancia ninguna. De hecho no tenemos que preocuparnos más que de los dos medios donde se efectúa el intercambio entre el hacer y el oír. Uno es ese medio hipotético e histórico donde hemos situado mejor o peor las elaboraciones que han permitido extraer, a lo largo de milenios primero y de siglos después, el objeto musical de su ganga sonora. El otro es el que nos rodea, y del que el músico habla muy poco. Es lo contrario a lo que se le pide. Que se hable de él. La situación es entonces de lo más confusa. De la herencia tradicional, los sucesores, en muchos casos, sólo han retenido lo que los contemporáneos detestaban o no habían comprendido. Esto incita al innovador a penetrar audazmente en la carrera y a los oyentes que se pretenden evolucionados a guardarse de los errores de sus antepasados. Esta es la herencia inicial de los cotarros que hoy día hacen y deshacen reputaciones, oyen y desoyen músicas y aceptan o rechazan tocarlas. La música es un caso muy singular. La literatura instruye, la arquitectura se habita y la pintura amuebla. En las artes más funcionales desinteresadas siempre queda algo funcional. Ahora bien, el concierto, desde las primeras audiciones, convoca una sociedad para un lenguaje que no podrá comprender y para una satisfacción improbable. No quiere decir que la sociedad no sea abierta y enterada, sino porque la idea lingüística de lo musical es tal, que primero hay que oír sin comprender y hacerlo entre varios. ¿Acaso no es interesante? XX3. El medio musical sin embargo, siempre hay responsables de la música, y son dos interlocutores que haríamos mal en confundir con la pareja autor-público, en que sólo se encuentra un ecosecundario, una resonancia más o menos fuerte de un criterio de ataque. Esta pareja es la del mecenas y el compositor. Estos términos no son ofensivos, sino necesarios para el desarrollo de un proceso que no parece poder desarrollarse de otra manera. El mecenas, sin duda, se ha democratizado. Ya no es el príncipe del siglo de las luces, sino que la colectividad mecenas reposa finalmente en algunos promotores que disponen o manejan presupuestos privados o administrativos. El móvil del mecenas puede haber evolucionado. Ya no se trata de pequeños placeres, y quizá tampoco del placer de la música. ¿Qué entonces? Busquemos un poco. Si es cierto que la música es un lenguaje colectivo amenazado de destrucción, no lo es menos que nunca se ha defendido tan bien, gracias a su difusión por los medios de comunicación de masas. Mientras que el pintor siempre puede pintar, el novelista termina por ser editado, el arquitecto encuentra mal que bien en la profusión del desarrollo. Algunos intersticios para sus ideas nuevas, la música, de consumo popular, se ha masificado también, y ya no permite ningún grado de libertad. Es cierto que nuevas músicas han nacido en esos mismos estudios que difunden un lenguaje de masas, porque una civilización, aunque sea voraz, engendra también los fermentos de su destrucción. Pero ese es un problema marginal, a largo plazo, que no modifica en nada el problema actual del músico comprometido en su revolución lingüística. Ahora bien, le hacen falta medios de ejecución que sólo puede obtener de la sociedad. Se siente ejecutantes, un director de orquesta conocido, salas brillantes, un presupuesto cuya única rentabilidad es un éxito de estima, y gracias. ¿Dónde encontrar una razón de ser para esta música en sí, que no responde a ninguna necesidad natural y que hipotéticamente topa con la sociedad? ¿Cómo puede hacerse de algún modo funcional? Por un giro inesperado, aunque absolutamente lógico. Ofensiva para todo un pueblo, extranjera en la corte, e insoportable para sus propios fieles, sólo podrá realizarse y reunir sus medios y audiencias convirtiéndose en el signo de una nueva casta, en el patrimonio de una nueva élite. No es que el esnovismo sea el único elemento de éxito y justifique la tentativa musical actual, pero sería poco científico negar su importancia primordial y la verificación que aporta a la naturaleza de lo musical, al ser algo en lo que uno se inicia. Algunos lo entreven y otros lo aparentan, pero nadie se queda atrás. Gracias sean dadas al esnovismo, forma moderna de la soledad colectiva, sin la cual, sin duda, nada decisivo se habría intentado en la evolución musical. Uno Teodoro Adorno demostró esto. La objetivación musical necesariamente reducida a algo ficticio, a la arrogancia del sujeto estético que dice nosotros, cuando aún no es más que yo, pero no puede decir nada sin colocar también un nosotros. Su rigidez es la angustia de la obra ante la desesperación de su propia verdad. Busca compulsivamente escapar de ella absorbiéndose en su propia ley, pero ahí, al tiempo que su consistencia, también crece su no verdad. El rigor de su propia lógica petrífica siempre más el fenómeno musical, y de elemento significante, se convierte en algo que simplemente está ahí, impenetrable por él mismo. Purificada por un fin en sí mismo, la música sufre de su inutilidad, no menos que. 320 Pierre Schaefer Tratado de los Objetos Musicales 321. XX4 Los músicos un verdadero compositor, constreñido por las contingencias de la profesión, apenas podría explicar lo anterior sin traicionarse o sin traicionar a su clan, pues las circunstancias de la creación musical contemporánea son poco más o menos las de un universo totalitario. Hay que hacer lo que todo el mundo, o perecer. Sin esa salvaje energía y sin esos cálculos exactos el músico es hombre perdido, porque se ha convertido en un extranjero que no habla ninguna lengua conocida y que quizá confiese el secreto de no saber qué lengua habla. Sobre la música ha caído la bomba de Hiroshima. Mientras los serialistas austríacos nominaron su galería, aún había una lengua musical, más o menos enseriada, más o menos practicada, más o menos colectiva. La guerra del 39, 45, sus trastornos y los cambios que siguieron, hicieron obligatoria a la serie, al menos para la minoría que se quiere activa. ¿Por qué? Podemos preguntárnoslo, dado lo ingrata que es esta música y lo radicalmente contraria que resulta al atavismo musical 2. No hay más que una respuesta que explica a la vez el compromiso de algunos, su coraje y su irritación, su fe y su mala fe. ¿Qué es nueva? ¿Es criterio del arte, o el de la época, o del arte de la época? XX5 La inspiración del momento para haber conseguido reunir tantas salas de desconciertos han hecho falta razones que el esnovismo sólo no basta para explicar. Ha habido que dar razones al propio esnovismo. Ya se trate de verdaderos hallazgos musicales que la posteridad consagrará o de falsas salidas, de bluffs, de verdades a medias, o contraverdades, en suma, de tentativas adyacentes. Han hecho falta motivos, si no ideas. Cuando la música quiere rehacerse, después de haber sido deshecha, y reaprenderse en el ámbito de los que nadan y guardan la ropa, diletantes y entendidos, tiene que añadir a sus estructuras, marcadas por el dolor del alumbramiento, las superestructuras de la pura exhibición. Ahora bien, así como encontramos a Napoleón en Beethoven, o en Schomburg, las tramas del pensamiento brumoso en Wagner, o Mahler, las ninfas en Debussy, y los boleros en Rabel, nos faltaban los volantes de alguna inspiración maravillosa de la época cuyos mitos son las estadísticas, los juegos cibernéticos y la pintura objetivada. Rigurosa ha de ser la música de una civilización armada hasta los dientes, que posee el átomo, que quiere la luna, a condición de que no se toque el tabú de la tribu, los bienes de consumo sufren de la subordinación afines. Filosofia de Erneuermusich 2. Quede claro que no aparto a los músicos concretos de esa sociología, pero resulta delicado ser juez y parte. Que no se desate la venda de la fortuna, que no se mire nunca hacia dónde se va. Este rigor objetivo del pensamiento musical que confiere el solo dignidad a la gran música, es lo que reclama Adorno junto con toda una generación. Es el término más expandido en los programas de concierto, la calidad más generosamente reconocida a las músicas más inciertas, desde su principio, si bien es cierto que son las mejor calculadas en sus detalles. 3. La elaboración de una lógica del rigor musical, en detrimento de la percepción pasiva de los sonidos en su aspecto sensual, define el rango artístico con relación a la broma culinaria. 3. Fuertes palabras. Así pues, ya no hay sensualismo 4, ni nada de lo que le acompaña. Ya no hay amores del poeta o himno a la alegría, ni lichweis das menerloser let. Así negada, una inspiración, no deja de ser una inspiración. Pasión, fervor y fe, sazonados con detalles biográficos ordinarios, forman un todo que se lanza al auto de fe purificador, desinflados finalmente los odres, desmaquilladas las fraternidades sangrantes. ¿Por qué entonces tanta emoción? Rechazos helados, silencios distantes. Rechazos, simplemente. Confrontese ese 19-7. XX6 de la escriba al acróbata los extremos se tocan. Los objetos en sí mismos, igual que los objetos sorprendentes, la pretensión de rigor objetivo, al igual que la broma culinaria, son víctimas del mismo contagio. Por una parte, para jugar un papel equilibrador, las artes deben generar cualquier utilidad o función. Por otra parte, la inspiración del momento les lleva a buscar su génesis en los propios procesos de prepotencia de la economía de opulencia, del arma absoluta y de los ganges. Dicho de otro modo, la música no puede inspirarse más que en las ideologías dominantes, en la cosificación científica y en los equilibrios del terror. ¿Qué tendrán que decir los músicos y qué razón emocionarán en el universo de la bomba atómica? Neguemos entonces la obra. Es la acción lo que cuenta si romper un piano es pintura, aplastar un teclado con los antebrazos, con la compunción deseable, durante 333 veces seguidas, puede proporcionar al concierto uno de sus números más serios, basado además, ¿por qué no? En la filosofía zen. En este arte agogo, se permite todo, salvo una falta imperdonable. Hacer lo que ya se haya hecho. De ahí el enorme gasto de energía e imaginación para encontrar algo nuevo, nuevo y más nuevo. Y tiene mérito, porque estos hijos del siglo sólo tienen dos manos y dos pies, dos ojos y dos orejas, un metro setenta de alto, parece que en alza, y algunos órganos sensibles, entre ellos un sexo que pierde velocidad y empieza a ponerle mala cara al consumo. Evidentemente tres adorno, de R. Dem. Cuatro hedonismo, decían serios como papas, mis alumnos del conservatorio, para los cuales ya no hay ni bello, ni feo, 322 Piers Schaefer tratado de los objetos musicales 323. Se puede hacer cabalgar sobre unas motocicletas a jóvenes desnudas, se pueden aplastar unos burros con la nostalgia de las misas negras de antaño, pero cuanta más religión, tanto peor, más misas negras. O proferir en un teatro, musical, algunos rugidos, entre dos appenings. Resulta difícil responder cotidianamente al precepto de lo válido y merecer a cada paso el beneplácito del it's different. Pero todo esto, como se dice ahora, hay que hacerlo. La verdad sale de la boca de esos niños. Lo han dicho todo. La acción es evidentemente a la vez espectáculo, emoción y comunicación. Tienen que estar frustrados para llegar a eso. Frustrados lo están, desde luego. Cuando los padres beben, los hijos pagan los platos rotos. Salvo las cazadoras de cuero, aunque si tenían cascos con cuernos, las valquirias, se lo montaban bien. Cabalgadas por aquí, zambullidas submarinas por allá, es chus directo del walaya, espeleología de las profundidades, estas alegres mozas no se andaban con quiquitas y cantaban a voz en grito, y todo ello bien metidas en carnes. Con Wagner, él lo hizo, gozaron los abuelos mucho más que nosotros, aunque todo condujo luego a dos guerras mundiales y resurgieron mal que bien los universos concentracionarios. Se comprende que los más serios desconfíen de una música que está lejos de suavizar las costumbres. Que nosotros nos hayamos vuelto vergonzosos de nuestros sentimientos atados con gruesos lazos y de nuestras repugnantes emociones estéticas, que estemos descorazonados por las cantinelas y revueltos por la explotación sistemática de la sinfonía oficial, es muy justo. A falta de vientos de pureza, es mejor para la música, que ya está en los huesos, ser arrastrada por un viento de sequía, que estará híta y horonda. Pero al demonio de la mentira le trae sin cuidado una broma más o menos y la austeridad le sienta bien tras la francachela. Beneficiémonos de la dieta, pero reconozcamos que ya no tenemos gran cosa que llevarnos a los dientes. XX7. Los expertos el desajuste entre lo que Hegel llama a los diletantes y los entendidos, es ya viejo. Si podemos despreciar al diletante burgués, sospechoso de consumir la música por motivos inconfesables, ¿qué no será en estos tiempos, el oyente competente? El propio adorno frunce en serio. El entendido se ha mudado en experto, y su saber, que sólo alcanza aún a la cosa, se ha vuelto conocimiento rutinario y pretencioso que la mata. En todos los sitios donde la técnica ya no es considerada como un fin en sí mismo, nos topamos con él, con una mezcla de intolerancia corporativa y obtusa ingenuidad. Su gesto es reaccionario, monopoliza el progreso. Pero cuando la evolución hace del compositor un experto, más penetra trinker significa en francés brindar y pagar los platos rotos. Juego de palabras intraducible al castellano, procedente de un eslogan francés antialcohólico. Cuando los padres beben, los hijos, brindan pagan las consecuencias. N. Del té. En la composición intrínseca de la música, lo que el experto aporta como agente de un grupo que se identifica con el privilegio 5. Si esto es así, el músico se halla en buena compañía. No es el único en poseer esa mezcla de intolerancia corporativa y obtusa ingenuidad. Numerosos colegas le rodean, todos los expertos, igualmente distinguidos, en las técnicas contemporáneas. Intolerantes lo son, pues la acumulación de conocimientos, la rapidez de las evoluciones, las consecuencias incalculables, o a veces demasiado previsibles, de su acción, les dan motivos para ser exigentes y no querer compartir sus competencias más que con un número de hombres cada vez más restringido. Pero el mismo proceso se repite en todas partes y por otras gentes. Esas fuerzas gigantescas, esas transformaciones radicales, esos poderes divergentes, no se unen ya. Desbordan el campo de cualquier información razonable, de todo conocimiento razonado. Felices los que no están metidos en alguna empresa visiblemente abocada a preparar cuidadosamente algún ingenio de muerte del que se afirme, aquí es donde se declara la obtusa ingenuidad, que será soberano contra lo que está preparando. La guerra. Se ha introducido un desequilibrio tan grande entre la técnica y el buen sentido, entre la responsabilidad colectiva y la irresponsabilidad personal, que ya es inútil buscar entre nosotros un hombre honrado. Esta expresión, antaño llena de sentido, ya no es más que una broma. De orden culinario. Pero un hombre difícilmente puede soportar eso. A falta de poder arremeter con lo que le está aplastando o de orientar el dispositivo al que colabora con tal alta competencia y tan escrúpulosa labor, se busca coartadas, y precisamente en esos dos planos su conciencia le hace reproches. No puede dejar de percibir la explosión de conocimientos y su multiplicación. Se apresurará entonces a absorber alguna dosis concentrada de algo y a mezclar su propia preparación con algún ingrediente extraño. Pero, mantenido siempre al margen de toda finalidad y de los propios valores, buscará en una esfera más restringida algún pliegue del terreno para defender alguna motivación en un combate condenado al campo cerrado. De ahí esos rasgos generales que se pueden encontrar en todas partes y en la mayor parte de ellos. Un instinto de potencia tanto más pronunciado cuanto más irrisorias o civilinas son las conquistas, un moralismo al revés, que lleva el escrúpulo profesional a los límites de lo absurdo. Y las ciencias humanas colaboran a la intoxicación y se ve, por ejemplo, cómo el psicosociólogo se asocia al mercader y al usurero para exasperar necesidades perfectamente falaces, para hacer correr el caudal desbordante de las mercancías. Cerremos esta puerta, entreabierta por un instante. No aspirar el aire de nuestro tiempo sería privarnos de nuestra inspiración cotidiana. Los excesos del cosismo salen directamente de ahí. De nada serviría objetar que la música no tiene parte en ello y que no puede hacer ni bien ni mal. De la misma forma que no se podría ni imputar ni absorber únicamente cinco adorno, op. ZIT. P. 33. Lear 324 Pierre Schaeffer Tratado de los objetos musicales 325. A los sabios de la amenaza atómica, no se puede liberar a los artistas, solidarios testigos, y, a veces sin saberlo, heraldos de su época. XX8. El papel de Orfeo negarse a situar la música en el tiempo es también tomar posición. Es decir que la actividad musical se despliega fuera de lo real. Es también decir que la música es todo y el resto no tiene valor. O bien es afirmar que los músicos no subsisten ni ejercen influencia alguna. Basta con emitir esas proposiciones para percibir que son falsas. Pero ¿dónde queremos llegar? ¿Por qué hablar de algo sobre lo que más valdría callar? Porque a los músicos se les ofrecen dos direcciones que no son las buenas. La una sería el compromiso, justificado por alguna teoría de la función del arte en la ciudad. Pero sabemos demasiado bien que su empleo orientado no vale más que su uso mercantil. Hegel ya refunfuñó a este respecto. El compositor no fija su interés más que en la estructura puramente musical de su trabajo y sobre la ingeniosidad de su arquitectura. Siendo muchas veces toda su vida uno de los hombres más inconscientes y más pobres de sustancia 6. Una frase más que apenas resiste el examen. Si de todos esos hilotas no saliera más que un genio por generación, estaríamos colmados. ¡Qué ciudadano tan útil! Pero es músico ya no es el descrito por adorno, arrinconado en un galimatías de verdad y no verdad, envuelto en su inutilidad primordial. O poner así el no consumo del arte al sobreconsumo zancional, el hermetismo de una élite a la comunicación de masa, es rechazar el combate y aceptar la humanidad tal y como la fabricamos, es ofrecer sacrificios a los ídolos del día. Terminaremos por invocar la magia cuando ya no queden argumentos. El hombre nuevo, totalmente moderno, es aún el hombre de Neandertal, del que se creía, según nuestras noticias, que se dedicaba exclusivamente a las músicas concretas o electrónicas. Pero ese hombre es también diplomado en general, jefe de empresa o de escuadrones, profesor de universidad y obispo, no menos que automovilista o telespectador. Dispone, tanto peor para él, de otras armas. Al menos nos observamos, aunque sin aparentarlo, en un frío pánico, no sin la sombra de una sospecha, a ver quién ríe el último. Nadie piensa, no estamos locos, en amenazarse ríamente al ídolo. El más osado hace un gesto de espantarlo, raya su pedestal con la uña, envía un capirotazo, pero nada de escupirle encima. Le lincharían. En este circo aparece Orfeo como una anticipación del revés, y los ritos anticuados se pierden de vista. Le observamos. ¿Celebrará el sacrificio a la antigua? ¿Trocará la lira por la guitarra? ¿Entonará cánticos de tres notas siete o los paraguas de Cherburgo? ¿O, rodeado de arquitectos, con seis Hegel, Aesthetic, y ley? Siete según las recomendaciones del concilio. ¿Ramaestres y astrólogos, hará proyectos descabellados y recitará la tabla de logaritmos? ¿Hará juegos de manos con el cine y la estereofonía? ¿Requerido a pesar de todo para descender a los infiernos, escalará el centro Pompidou? XX9. Orfeo en los infiernos El infierno no se encuentra bajo la pista del circo. Todo lo que se puede hacer en el orden telúrico, lo que ha sido y será hecho, se hará también para acceder a otras tierras, sin que podamos tener una esperanza razonable de encontrar ahí las respuestas a las preguntas que plantea la nuestra. ¿Cómo, por otra parte, el cielo está vacío, no vemos cómo podría Orfeo bajar a los infiernos, si no es entrando en sí mismo? La música le propone este diálogo con las profundidades, que sólo puede unirle más con sus semejantes, a condición de que no pacte con el enemigo, que no se niegue al misterio que él celebra. ¿No encontramos un eco de este pensamiento en los propósitos contemporáneos? Sí, a veces, pero como ensordecido, tardío como un arrepentimiento, o alguna concesión a un irracional recalcitrante. Para Adorno el artista se ha convertido en el simple realizador de sus propias intenciones, que se presentan ante él, como inexorables exigencias extrañas, surgidas de las obras en las que trabaja Ocho. ¿Por qué simple realizador? ¿Este artista, antaño soberbio, no se afirmaba en una no verdad que iba a cambiar de signo? ¿Por qué son extrañas esas exigencias? ¿Cuál es esa música tan distinta del músico? Al rechazar hasta este punto la operación musical, el pensamiento ha llegado a un punto en que se contradice gratuitamente. Freud también había notado la extrañeza del arte creador. Desgraciadamente la fuerza creadora de un autor no obedece siempre a su voluntad. La obra toma cuerpo como puede y muchas veces se eleva ante su autor como una creación independiente, o sea, extraña nueve. ¿Por qué calificar esta situación de desgraciada? Si esa obra resiste y se eleva hasta el punto de parecer independiente, ¿por qué no alegrarse de ello? ¿Qué peor desgracia para Orfeo que descender a sí mismo y no encontrar más que el vacío y nadie a quien hablar? Llegados a este punto surge siempre el miedo. En los confines de la tecnología existe la palabra final, el doble salto mortal, pero Orfeo no tiene fe. Aclaremos esto. Llegaríamos a vaciarlo de todo contenido para retener nada más el elemento motor, la actitud general. Una intención de creer, pues la fe así entendida no es más que una dirección de la conciencia. Pero así como la conciencia no puede ser vaciada de objeto, la fe no puede ser vaciada de esa inspiración y la conciencia queda siempre imantada. 8 Adorno, o Zit. 9 Freud, dice el monoteísme, Moisés y el monoteísmo. Gallimard, Koi. Ideas. Ahora bien, la actitud del músico es relativamente diferente, según encuentre un fin o un medio en su técnica. Evitaremos la cuestión de confianza. Poco importa lo que le inspire, con tal de que algo que no haga de la técnica un fin. A la recíproca, lo importante es que todo repose en ella, pues la técnica es una magia, si se puede tomar en serio esa palabra. Sin embargo, es muy notable, poco importa que creamos en el determinismo histórico o en el dios de los antiguos, que las cumbres de la música, desde la Edad Media hasta nuestros días, de Oriente a Occidente, sean religiosas y respondiendo a la etimología de esta palabra, unan en el hombre, que a veces lo rechaza fuera de sí, en una ingenua descripción de lo divino, elementos dispersos, y nombrados, indecibles. Aquí resuena la consigna, tan diferente de la otra que, según Dante, adorna la entrada a la condenación, que es la soledad. No se trata de abandonar toda esperanza, sino de creer sin ver, de sentirse seguido por alguien o algo. Si mirar el rostro de Eurídice es contrario a la ley, el símbolo se hace vulgar cuando lo rebajamos a un mecanismo del absurdo o a un cuento cruel. Si la pareja pudiera ser mirada, no veríamos más que una réplica de nosotros mismos. Si puede dirigirnos hacia arriba con los ojos bajos y desde atrás es porque nunca se ha sustraído a nuestra investigación explícita, perfectamente insuficiente, por otra parte. La condición de este poder, es estar más allá del saber. La expresión de este poder es la música. XX10. El sentido de las palabras Hace tiempo, en una entrevista, Francis Ponge explicaba su trabajo. Defendiéndose de ser poeta y de hacer poesía, Ponge exigía, a su vez, que le limpiaran el lenguaje de sus adherencias ideológicas y que le tomarán en serio en su actitud, decía textualmente, de reducción fenomenológica. Así redefinía la poesía, de la que podemos decir que es lo contrario del lenguaje utilitario, como el objeto musical es lo contrario de los signos o índices que sobrepasan un objeto sonoro. Nada que ver con una poesía en sí, inútil juego de palabras o de imágenes. Ya no más una obra de autor que tenga algo que decir, sino un trabajo sobre las palabras que terminan por decir más de lo que el autor sabía y por encaminarle hacia sentidos que sólo aparecen más tarde. Estas son las dos lecciones que se nos proponen. Es cierto que la primera se refiere a la naturaleza semántica del lenguaje. Signo palpable, dice Ponge citando a Jacobson. Esta materia providencial del espíritu une las palabras entre sí y nos une a ellas. La segunda lección se refiere a la finalidad confesada de esta investigación. Encontrar con una dedicación atenta, dócil y llena de modestia, los objetos del lenguaje y el camino del hombre. Ya no se trata de un capricho de expresión, como el que consiste en fabricarse una mecánica de la desesperación y un juguete con pretensiones o algo que proponer en la sequía de la fórmula, por un esnovismo del no consumo. Se trata del sentido común, de lo que las cosas tienen que decirnos y que ha estado escondido en ellas durante generaciones, después de la invención del lenguaje, después, dice Ponger de la onomatopeya original. Aquí, y por mejores razones, podríamos evocar también el zen, en ese leséfer atento, que a veces ilumina. XX. El lenguaje de las cosas es posible que empleemos 300 páginas para no decir lo que teníamos que decir. Pero quien se arriesga, se arriesga. Esta luz que hemos querido arrojar sobre el objeto, nos ilumina también traidoramente a nosotros y nos hace parpadear. ¿Valía la pena narrar esta aventura, muy modesta y tan alejada aún de aplicaciones convincentes? En lugar de proseguir, como aconsejaría el buen sentido, las experiencias complementarias sobre las correlaciones o los estudios de objetos, tan necesarios, aquí estamos, habiendo abandonado el terreno experimental para lanzarnos a la redacción de lo que osamos llamar un tratado sobre el objeto. ¿Qué ocurre entonces? Esta vez estamos frente al lenguaje. Nos aguardan sorpresas.